El propósito es que ustedes tengan información, que coadyuvemos en generar una política de prevención del riesgo, pero no se puede prevenir si no se conoce. La idea es que esta herramienta, que es un Atlas, bien hecho, nada más faltan ahí las validaciones, pero ya es un producto que se realizó, que se va a subir a la plataforma y también a la página de internet para su uso, la página de internet de la alcaldía, pero también vamos a repartirles a cada una de las colonias su zona, y sus colindancias, para que se tenga la información básica. La idea es de que sea útil para todos, o sea, que se les entregue a cada uno su librito de cada colonia, o sea, así como está esto, que es de toda la alcaldía, en dos tomos, y que cada colonia tenga su actualización de Atlas de Riesgo y su estudio de resiliencia urbana. Este es un producto que va a ser para ustedes y espero les sea de mucha utilidad. Muchas gracias.